¡Lukatube! ¡Hola amiguitos y bienvenidos de nuevo en Lukatube! ¡Hola! ¡Soy Luca! ¿Listos para la diversión? Y hoy tenemos preparado para todos vosotros el episodio 5 de nuestra serie de Pikmin 4. ¡Vamos a tener un montón de risas y aventuras! Así que ponte cómodo y prepárate para que la diversión está por comenzar. ¿Estáis listos? ¡Vamos! Chiquillos, síguenos porque esto se pone muy interesante. ¿A que sí, Luca? Sí, se está poniendo súper interesante. Ahí estamos en la nueva zona y ya estamos viendo algunos animalitos súper dulces que no los hemos visto hasta ahora. Mira incluso, ¿has visto estas cerezas? Que también están brillando. Mira ese bichito, mira las hojitas de los árboles, qué bonito. Y vamos a aterrizar. Y por supuesto, llamamos a nuestros Pikmins, ¿eh? Nuestros amigos. Vamos a sacar. Hay que sacar a todos los Pikmins. Sí, vamos a sacar unos. Seguramente habrá a lo largo del camino Pikmins de otro tipo de colores, ¿no? Sí, me imagino que habrá de otros colores. ¿Qué es lo que le pasa a lo chin? Se ve muy animado de lo normal, ¿no? Parece que ha inhalado del aerosol súper picante. Aunque no tiene pinta de que le ha hecho daño. Se le ve más espabilado de lo normal, así que es posible que el aerosol le haya dado más energía. Ay, mira qué descubrimiento muy interesante. Al pulsar uno de los botones en el mando, pues le hemos dado aerosol a lo chin. Mírame, yo otra vez le digo a Pikmin, que es el ochín del perito. Sí, es ochín, no es Pikmin. Sí. Bueno, vamos a ver, mira, que tenemos otro puente aquí. Vamos a lanzar algunos para que llevan estas gemitas, que las necesitamos. Chicos, hay que trabajar. Uy, mira, eso ha sido un bicho. Yo pensaba que era sido una hoja. Pues sí que es una hojita, pero se ha movido. A lo mejor era un bicho que estaba camuflado en una hoja. Que estaba camuflado en una hoja, sí, pues es verdad. ¿Y esos bichitos? Solo tienen una pierna. A ver. Y ahí veo un anillo. Sí, luego vamos a ver qué es eso. Lo tienen que llevar seis, ¿no? Nos quedamos con poco Pikmin. Así que tenemos que volver rápido a la base y recoger por el camino todos que se han quedado. Pues para pasar al otro lado, Luca, mira, tenemos que construir ese puente aquí. Tenemos gemitas de sobra. Así que manos a la obra, ¿no? ¡Ay, pobrecitos! Necesitan uno más. Ahora sí. Mira, aquí vamos a construir nuestro puente. A terminarlo para poder cruzar. Muy buen trabajo, chicos. Entonces hoy vamos a explorar un poco más, con un poco más de fuerza. Vamos a cruzar ese puente que lo hemos construido antes. Aquí, a ver si podemos saltar. Sí, Ochin es cada vez más grande y más espabilado. Mira qué tenemos aquí. Mira qué es lo que tenemos. A ver, estamos viendo algo o alguien. ¿Quién puede ser? ¿No parece que sea ningún oficial de la brigada? Pero, uy, ¿por dónde vais? Parece que ese, el que tenía el casco blanco, no sé si era Olimar. No, no es el Olimar. Tenemos que hacer el rescate lo antes posible. Hemos descubierto esa cueva y tenemos que entrar sí o sí. ¿Qué te parece? ¿Un poco de miedo tienes? No, no tengo miedo. No tiene nunca miedo, venga. Uy, uy, uy. Terreno de prácticas es esto. Rescata a la persona desaparecida. Tus Pikmin dice que no te pueden acompañar. Las tareas iniciadas en la superficie se van a interrumpir. Bueno, bueno, vamos a entrar. Esto me parece súper curioso. Nos quedamos solamente Luca y Ochin. Hasta luego, chicos. Buena suerte, dice Polín. Bueno, pues a ver si la vamos a necesitar. Necesitamos la suerte, ¿no? Sí, necesitamos la suerte. Así que para adentro, terreno de prácticas. Nivel de Dandori. Estamos en el primer nivel. Mira estos fueguitos. Y solamente está marcado el primero. Tenemos que concentrarnos en encontrar a la persona desaparecida. Mira, la están llevando ahí. Hay que enfrentar. Lo tenemos que enfrentar en la batalla. Dandori. Ahora escucha con atención, dice. Transporta muchas cosas a tu base antes de que se acabe el tiempo. Quien consiga más peso ganará. Para recuperar a quien buscas, deberías demostrarme que tu Dandori es mejor que el mío. Bueno, ¿todo listo? Ya. Vamos a montarnos. Vamos a sacar algunos Pikmin para que estemos más. Es que ellos hacen lo mismo. Están sacando los Pikmins. A ver si esta vez podemos derrotarles. ¿Cuántos tenemos? Todos manos a obra. Hey, tú quita de ahí, ¿eh? Oye, quita. 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 Pues le hemos echado de nuestro territorio, ¿eh? Sí, le hemos echado del territorio. Aún así siguen tener más puntos. Pero esto... Venga, chicos. Un poco más rápido esto. Vamos a ayudarle a este. Acumular Pikmins es fundamental. Ya lo sé, pero ¿por dónde están aquí? Eso es fundamental. Acumular en cuanto más Pikmins posible, ¿eh? Y los que no trabajan, pues que se pongan a trabajar, chiquillos. Vamos a llevar esto. Tres por aquí. Vosotros conmigo. Vamos a lanzar a todos que rompan eso. Y ayudar a demolerlo. Ahí es como un gorro o algo, ¿eh? Sí, ahí hay oro. Quedan dos minutos. Otra vez estamos en empate. Vamos a hacer... Sí, venga. Eso es nuestro ahora. Nosotros hacer esto... Uy, nos están adelantando. Chicos, venga, venid. Le están haciendo daño a Chiquín. Cuidado. Ya les hemos adelantado, ¿eh? Con el oro le vamos a adelantar un montonazo. Este me está tirando fuego. Nos está tirando fuego. A ver si lo puedo salvar. Pues venga, vamos a destruir a este. Todos al ataque. Bueno, ahora vamos muy por delante, ¿eh? Mira ahora cómo vamos súper muchísimo por delante. Vamos a por esa manzana. No la van a poder levantar. Sí, bueno, pues van súper lentos, Chiquillos. Conmigo a ayudar aquí. Vamos bien, ¿no? Sí, vamos muy bien. Ahora sí que vamos muy bien. Bueno, están... Quedan 30 segundos. Quita tú. Quita. Todos a lanzar ahí. A recoger esto. Ahora sí que vamos a ganar, ¿eh? Uy, ¿se van a estar llevando el limón? No, no lo van a poder llevar. Nosotros sí que lo vamos a conseguir, ¿eh? Esta vez sí que estamos por delante. Adiós, Chiquillo. Hemos ganado. Sí, hemos ganado. Vámonos. Tenemos nuestra primera victoria. Y hemos obtenido una estrella, ¿eh? Dice que hemos ganado por los pelos. Pero bueno, tanto, tanto por los pelos no es, ¿eh? 75 nosotros y... 56 él. Ellos, sí. Vamos a ver qué dices tú ahora, amiguito, que te hemos derrotado. Nuestras habilidades de Dandorís son magníficas. Te devuelvo a quien buscabas. Pues nos lo va a devolver. Pero a ver quién es. Pero ese perito es muy curioso. Sí, va a ser nuestro acompañante a lo largo del juego. Hoy se ha ido. Bueno, fuese quien fuese, una cosa llevaba razón. ¡Qué buen Dandorí! Ahora a la superficie con nuestro rescate. A ver quién hemos rescatado el pobre. También tiene hojas en la cabeza. Parece que sufre de la misma condición que el frondoso individuo al que te has enfrentado. Hay que trasladarle a Beagle ahora mismo. Bueno, pues vamos a llevarle y a trasladarle a la brigada ahora mismo. ¡Rescatado! Tiene hojas por toda la cabeza. Vamos a ver qué dice su ficha. A ver quién es. No se han podido leer los datos. ¿Y eso? No, dice Colín que no hay manera. No puede leer y no puede averiguar de quién se trata. Lo que vamos a darle petición ahora a O-Chin que busque personas desaparecidas. Y vamos a seguir su olfato. ¿Te parece? Pues mira, los lleva hasta aquí. Entramos, ¿eh? La Galeria Ventosa. La Galeria Ventosa al fondo del pozo es una oscuridad impenetrable. ¡Hala! Mucha oscuridad. Bueno, estamos avisados que hará muy oscuro. No podemos llevar a los pigments azules. Porque hay fuego. Pues ya veremos. Ya veremos qué es lo que nos está esperando dentro en esa cuevita, chicos. ¿Listos? En la Galeria Ventosa. ¡Uy! ¡Qué caída! Bueno, O-Chin se ha hecho daño un poquito. No se ve el fondo. No, no. Está todo oscuro. Ten cuidado. Dice que no te caigas. Sí, por aquí los puedo precipitar. Bueno, vamos a romper esto. Y vamos a llamar a O-Chin. Que también ayuda un poco. A ver si puede romperlo. ¡Uy! ¡Lleno, Chin! Por aquí seguimos. Pero vamos a pedir... Que busque la persona. A ver por dónde está el olfato. A ver qué nos cuentas. Nos dice que... Nos lleva a la otra cueva. Por ahí está. Pues entramos, ¿no? Sí, vamos a entrar. Los Pikminos esta vez sí que nos van a acompañar. Pues menos mal porque... Son de gran ayuda los pobres. ¡Otra caída! Ahí se ve algo. Mira, muchísimas cosas. Sí, lo has dicho bien tú. Porque hay fuego. No podríamos llevar. Vamos a pedirle otra vez que O-Chin haga un rastreo. Por ahí. Pues aquí. Aquí estamos, ¿eh? Debe ser eso súper profundo, ¿eh? Pero vamos a pedir otra vez a O-Chin... Que arrastre un poquito. Y nos lleva otra vez ahí. Hoy, pero aquí nos... Necesitamos... Hacer el puente, ¿no? Menos mal que tenemos las gemitas. ¿Las suficientes gemas? Sí, para completar el... Sí, el puente. Muy bien. Pues te seguimos. Nos pide otra vez aquí. Pues nada, yo creo que también vamos a entrar, ¿no? Vamos a rescatar a esa persona. El último nivel. Pues debería estar por aquí, entonces, ¿no? Si es ese último nivel, ya no hay más profundidad. Pero mira ese bichazo ahí a la vista. Uy, uy, uy. Otro jefecito. Es como un pez volador con pinchos. Pues no sé qué es. Pero ese seguro que hay que derrotarlo, ¿eh? Sí. Uy, esa musiquita empieza la batalla, ¿eh? A ver. Todos, todos. No. Un poquito más creo que le falta. Bueno. Se ha desinflado, ¿eh? Y mira, aquí está la persona. A ver, mientras tanto... Vamos a echar un vistazo a esa ficha. ¿Eh? ¿A quién tenemos aquí? Tenemos a Dingo. Es el oficial de la brigada. Sí, al menos tenemos alguno de la brigada. Sí, destaca en las misiones en solitario. Aunque trabaja mejor solo, colabora con su gran aptitud física cuando es necesario. Hemos encontrado a un explorador y es justo lo que necesitamos. Aunque eso sí, nos faltan cuántos más. Dos más para rescatar. Sí, nos faltan dos más para rescatar. A ver qué termina en esto. Para llevar esa bolita tan pesada. Y nosotros creo que esta vez sí que vamos a salir por la puerta grande porque ha sido una misión de mucho éxito, ¿a que sí? Sí, ha sido una misión de éxito. Y volvemos a superficie con todos los Pikmis a salvo y el rescate. Todos a bordo, estamos terminando el día porque esto ha sido todo por hoy. Espero que se hayan divertido tanto como nosotros. Y si es así, dale like y suscríbete para más aventuras. Nos vemos en el próximo episodio para más diversión. Adiós a todos. Adiós, familia. Adiós. ¡Nunca tome!